Lo consiguió la uncena sub-17 del Centro de Formación de Fútbol Femenil de Coatzacoalcos, calificó al selectivo estatal Veracruz 2024 de Balompié, la escuadra del antiguo Puerto México. Se impuso por marcador de 3-0 el combinado de Minatitlán en juego único de la etapa regional del proceso clasificatorio. Celebrado en el Estadio Olímpico Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos, los goles fueron obra de Naomi Ramírez con doblete y Romina Ramírez con una diana. Al término del duelo Arleth Pacheco, entrenadora de la ahora selección, dijo que de inmediato comenzarán con la preparación para la siguiente ronda. Sinceramente desde el principio pues dominamos, aparte que el aire nos favoreció, desafortunadamente fallamos muchísimas, pero pues fueron cayendo los goles poco a poco. Vamos a tener por los partidos amistosos prácticamente para ya afinar los detalles ahí con las posiciones, a ver quién va de once titular y ahora sí que yo los cambios, la verdad veo que van muy bien los cambios, muy bien. Naomi, quien portó el gafete de capitana, señaló que el resultado y pase se obtuvieron gracias al esfuerzo mostrado en la cancha. La verdad es que bien, estuvo al principio fuerte el partido, le batallamos, pero ya después ya pudimos sacar el partido con el resultado y pues nos fue bien, muy bien. También los entrenamientos que estamos haciendo y pues ese fue el resultado de todo el esfuerzo que hemos hecho. Las jugadoras minatitlecas, Valeria Orozco de posición defensa central, así como Paola Domínguez y Abril Flores, ambas medios de contención, reforzarán al representativo sureño para el evento estatal, que se desarrollará en Boca del Río de la 27 al 29 de febrero. Enrique Martínez, CRTV, más deportes.